El caballo colombiano criollo tiene cuatro andares y uno especial. Primero, la trocha pura. Segundo andar, trote y galope. Tercero, trocha y galope. Cuarto andar, paso fino. Y ahora, el andar especial con un caballo muy diferente. ¿Y ese caballo qué? ¿Parece como un burro? ¡Ay! ¡Pero por allí! ¡Por allí! ¿Qué está haciendo? ¡Ay!